Omar y su bonche Ahora bailo yo Si vamos para la fiesta No me sales tú también Que yo bailo con las negras Igualito a Lucifer Ahora me toca a mí bailar Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí bailar Ahora me toca a mí Cuando bailo con chachita Ella mueve su cintura Y me dice papacito Dame un beso Ay, qué ricura Y pa'lante, y pa'lante ¡Oh! Pero qué cosa más rica Ahora me toca a mí bailar Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí bailar Ahora me toca a mí Cuando yo siento la salsa Esa salsa que me gusta Yo lo trinco con franqueza Qué sabroso y qué hermosura Ahora me toca a mí bailar Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Si vamos para la fiesta No me sales tú también Que yo bailo con las negras Igualito a Lucifer Creo que sabroso Y cosa más rica Aquí va Pero pa'lante, pa'lante No puedo dejar de dejar Se equivocaron, ¿eh? Gracias por ver el video.